Así que perdió la mayor parte de su unidad en el valle contra los rusos. ¿Quién sobrevivió? Montes y yo mismo. Cole, algunos más. ¿Fue culpa de Cole que matarán a los suyos? ¿Qué? No. ¿No fue así como se sintió? Dígamelo. ¿Saben que en Bosnia perdí a cuatro de mis mejores amigos? Los rusos, ataque con cohetes. El tipo de operaciones se durmió. Estuve jodido seis meses. Pensé en matarlo. Todos hablamos de ello. Aún recuerdo cómo nos falló. Lo sentiría por usted, pero lo siento más por sus amigos. No supieron quién era usted en realidad. Ellos lo habrían entendido. ¿Y usted? ¿Comprendería la traición a un compañero? ¿Irse con el enemigo? Los rusos no eran nuestros enemigos. Mataron a sus amigos. Tranquilo, tranquilo. Al mismo tiempo que usted estaba en una misión en Irán, interceptamos transmisiones entre Dima y sus operadores en Kiev. Él también estaba en Irán. ¿Qué hacía Dima en Irán con los rusos? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apiendo fuego! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vá, precúe me! ¡Suscríbete! ¡ силos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás segura? ¡Suscríbete! 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 ¡Dónde está el helicóptero! De camino. Hay problemas con los 10 rusos. Los americanos se atendian. Me da igual. Avísame cuando falten cinco minutos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apúntame! ¡Suscríbete! ¡Zalde! ¡Suscríbete! 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 ¡H�lastamente! Elick picante! ¡Ilito dichio! ¡ geç! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde están? ¡Fistán arriba! ¡Vamos! 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 ¿No pueden tener las tres? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!